Quizás podemos pensar el hombre inicial así, ese tipo que vivía en los árboles, según Morgan, porque no podía defenderse ni dominar las bestias, ni cantidad de peligros que acechaban ahí. Posteriormente, mientras va aprendiendo a cazar, a pescar y a cultivar, hay todo un proceso hasta que se establece, pero definitivamente cuando se establece es debido a la agricultura. Explora el mundo, va descubriendo regiones y lugares y recursos. Siempre está intentando obtener refugio, alimento, y es lo que lo moviliza. En ese periodo en que se moviliza lo que lo mueve es la supervivencia, no la libertad. En realidad tiene más libertad que ninguno, ese hombre primitivo, y a la vez no tanto. Continúa explorando. Continúa descubriendo. Y aprende a manejar los materiales, a servirse de ellos. Va evolucionando. Va avanzando. Y una sociedad... Es construida. Mientras él estaba pensando en cómo vivir mejor. Inventa cosas. Aprende cómo utilizarlas mejor, cómo explotar mejor a la naturaleza que estaba en su contra. Acá como ponerla a su servicio. Así es. Así es